en preparación al nacimiento de nuestro Redentor. Ponemos en presencia del Señor nuestras intenciones. Hoy oramos implorando bendiciones para los benefactores del Arqueocesis de Mérida y del clero merideño, cuantos apoyan para su sustento. Al Santísimo Sacramento, a María Santísima, San Benito, San Judas Tadeo, la Medalla Milagrosa, la Virgen del Rosario, la Virgen de Guadalupe, la del doctor José Reorio Hernández, San Tarcicio, San Pancracio, San Expedito, San Pancracio, Santa Bárbara. Oramos a Dios en acción de gracias y en bendición por el aniversario número 15 del Presidio Madre de la Divina Gracia de la Cañada. Bendiciones para la Legión de María allá en la Cañada, todo su trabajo apostólico, misionero de crecimiento en oración, unido a María, Madre de la Divina Gracia. Encomendamos también los difuntos. Álvaro Lobo Rojas, Silverio Lobo, Gregoria Rojas de Lobo, Telefro Lobo, Giteria Lobo, Juana de Hernández, Inocencia Rivas, los sacerdotes José Alirio Contreras Roa, Efraín Ferreira, Adelfo Trejo, Javier Fernández, Eustorio Rivas, Argenis Delgado, José Romualdo Godoy, John de Jesús González, el hermano de Maristos Herés, Monseñor Castorbaldo Azuaje, Monseñor Jesús Antonio Quintero Albornoz, el Cardenal Jorge Eurosa Sabino, Monseñor Adán. Encomendamos el eterno descanso de los difuntos. María Justa Rivera de Ruz, Edgar del Rosario Araujo, Ulises José Luque Márquez, José Fantoni Abusto de Quintero, José Magdaleno Quintero, Florinda Bustos, Elvira Bustos, Baudilio Bustos, Gaudencio Bustos, Jesús Santiago, Kilber de Jesús Briseño, Daniel Andrade González, Benito Emiro Araujo, Ramón Antonio Oscátegui, José de la Cruz Alarcón, Nelson José Paz Serra. María Victoria y Hugo Ramón Becerra, Delfina Albarrán Rafael y Rafael Ramón García, Anselmo Toro, Dulce María, Clímaco Ramírez, José Antonio, Vicenta Santiago Santiago, Ana Julia Juvenal Ozuna, Cecilia Araujo de Olivar y Cecilio Olivar Araujo, Merli Andradeína Lobo Santiago, Valentín Lobo, Merli, Nelly María Montilla, Rosa Santiago de Franco, Jesús Franco, por el eterno descanso de sus almas, los difuntos, José Isidro Santiago González, El eterno descanso de Tobías Vergara, María Carmela Uzcategui, Anselmo Toro, Antonio, Encarnación, Ramón Díaz, Rafael Ramón, Rafael García, Tomasa Sánchez, Gloria Berríos, Johnny Quintero, Jacinta Cadenas, Zulofio, Juan Pedro y Paopola Toro, Tadea Araujo, Carmen Ramírez, Jerónimo Ramírez, Ángel Ramírez, Gregorio Araujo, Albino Andrade, Cristina Pirela, Ramón Bustos, Francisco Pirela, Hilarión Pirela, Cristino Lobo Acevedo, María Vicenta Franco de Lobo, Henry de Jesús, Lobo Franco, Jairo Rivas, Edicto Ramírez, seis años, Amador Rivas, por el eterno descanso de Juan Carlos Palazzi, seis meses de su partida, Elba Rosa Morillo, siete meses de su partida. También oramos en esta Eucaristía, implorando al Señor, bendiciones sobre cada uno de nosotros. Hoy pedimos al Señor, bendiciones para Misael Alexander Rangel, está cumpliendo su primer añito de vida, que Dios lo bendiga, lo guarde, le conceda vida, salud y felicidad. Encomendamos también hoy a María de las Mercedes Ramírez Rivas, tres meses de su fallecimiento. Encomendamos también un cumpleaños, ay, mira, está cumpliendo años, Ana Livia Telles de González, que Dios le bendiga, le guarde en vida, salud y felicidad. Feliz cumpleaños, Doña Livia. Y también encomendamos en la Eucaristía, una intención a Dios, a María Santísima, implorando salud sobre la señora Gregoria González, que la van a operar. Que todo salga bien, que el Espíritu Santo guíe la mente, y las manos de los doctores, para que sea exitosa esa operación de Doña Gregoria. Que Dios la bendiga y le restaure su salud. Continuamos los novenarios de Yasmina Coromoto Salcedo, Simón Antonio Cols Valero, Benito Alfonso Briseño Díaz, Mauricio Barcázar Corredor, Nicolás González de Pavón, Cándida Briseño de Figueroa, José Guillermo Briseño Andrade, María Secundina Quintero de Ramírez. Las misas gregorianas, por Joan José Andrade Marquina, Carmen Lucila Andrade, y José Adubal Briseño. Por estas intenciones, más la intención que usted ponga en presencia de Dios, en este día, iniciamos esta Sagrada Eucaristía. Buenos días. Queridos hermanos, con este domingo de Adviento comenzamos el año litúrgico ciclo C. Y el Adviento tiene una dimensión eminentemente escatológica. No está dedicada a preparar el misterio de Navidad, sino a celebrar un importante artículo del credo, el que dice que el Señor de nuevo vendrá con gloria al final de los tiempos, para juzgar a vivos y muertos. El Adviento no sólo se refiere al pasado, sino al futuro. No celebra sólo ya lo acontecido, sino lo que vendrá. Los humanos estamos expectantes ante lo que va a suceder. Debemos prepararnos no sólo a celebrar la primera venida del Mesías, que aconteció en Judá. La liturgia nos invita a contemplar la obra en todo su esplendor y plenitud. De su venida definitiva, participemos con mucha alegría de esta celebración. Gracias. Gracias. Señor, señor, vena nuestro corazón, ilumina nuestras almas y llénanos de amor. Señor, señor, meditamos tu calor, manténnos siempre junto a ti, Señor. Señor, señor, que nuestro corazón ilumina nuestras almas y llénanos de amor oh Señor, Señor le damos tu calor manténnos siempre junto a ti Señor tú nos enseñaste a no dejar de amar tú que nos dejaste un mensaje de paz manténnos siempre dentro de la verdad para sobre tu camino aceptar oh Señor, Señor en nuestro corazón ilumina nuestras almas y llénanos de amor oh Señor, Señor le damos tu calor manténnos siempre junto a ti Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes y con tu Espíritu Demos comienzo a esta celebración eucarística bendiciendo y encendiendo la corona de Adviento símbolo propio de este tiempo litúrgico tiempo de espera de oración de austeridad de vida y de compartir al comenzar este nuevo año litúrgico vamos a bendecir como comunidad cristiana la corona de Adviento con la que inauguramos este tiempo especial de preparación al nacimiento del niño Dios en sus casas también deben tener su corona de Adviento en este momento entonces la ponemos en un lugar especial para hacer el encendido de esas luces su luz nos recuerda que Jesucristo es luz del mundo sus color verde significa la vida nuestra vida de gracia y la esperanza de ser mejor y unirnos más como comunidad cristiana oremos Señor Dios bendice con tu poder nuestra corona de Adviento para que al encenderla despierte en nosotros el deseo de esperar la venida de Cristo practicando las buenas obras y para que así cuando Él llegue seamos admitidos al reino de los cielos te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre la corona de Adviento sobre cuantos a través de ella preparen su vida a la venida de Jesús Amén Amén Encendemos la primera vela de esta corona de Adviento ello nos invita a estar atentos a prepararnos gradualmente para recibir la luz de la Navidad y para meditar lo que dice el Evangelio en Marcos 13.33 estén preparados y vigilando ya que no que no saben cuál será el momento Encendemos Señor esta luz como aquel que enciende su lámpara para salir en la noche al encuentro del amigo que ya viene en esta primera semana de Adviento queremos levantarnos para esperarte preparados para recibirte con alegría muchas sombras nos envuelven muchos halagos nos adormecen queremos estar despiertos y vigilantes porque tú traes la luz más clara la paz más profunda y la alegría más verdadera decimos todos juntos ven Señor Jesús ven Señor Jesús ven Señor Jesús ven Señor Jesús también en sus casas encienden esa velita invocando la gracia de Dios que ilumine su vida su familia y que esa cercanía del nacimiento del Salvador atraiga sobre sus familias la luz plena que es Cristo luz del mundo queridos hermanos para celebrar dignamente esta sagrada eucaristía pidamos perdón por nuestros pecados decimos todos yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén ten piedad de nosotros ten piedad Señor ten piedad de nosotros ten piedad Cristo ten piedad de nosotros ten piedad Cristo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad Señor ten piedad de nosotros ten piedad Oramos, Señor, despierta en nosotros el deseo de prepararnos a la venida de Cristo con la práctica de las obras de misericordia para que puestos a su derecha el día del juicio podamos entrar al reino de los cielos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas nos invitan a esperar y a tener confianza en las promesas de Dios. El profeta Jeremías nos presenta los oráculos de salvación, la restauración del pueblo. Este profeta se atreve a ver más allá de lo que los demás ven o experimentan. Nos exhorta a creer en el Señor. Es nuestra única justicia. Pablo nos invita a prepararnos para la pronta venida del Señor. Vale la pena preguntarse, ¿cuál es la disposición que hay que tener para el día del encuentro del Señor? Lucas también nos presenta un mensaje apocalíptico. Es muy conciso sobre los signos extraordinarios que acompañarán ese momento. Pero no puede sustraerse totalmente a esos signos. Nos muestra cuál es la actitud que debemos tener ante todo esto. Escuchemos. Lectura del libro de Projeta Jeremías. Se acercaron los días, dice el Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora, yo haré nacer del trono de David un vástago santo que ejercerá la justicia y el derecho en la tierra. Entonces, Judá estará a salvo, Jerusalén estará segura y llamarán el Señor en nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Llanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador. Y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Llea por la senda recta a los humildes. Y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Con quien guarda su alianza y sus mandatos. Y el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo tome y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás. Como el que yo les tengo a ustedes. Para que Él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios, nuestro Padre. Hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús. En compañía de todos sus santos. Por lo demás, hermanos, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene. Para agradar a Dios. Según aprendieron de nosotros. A fin de que sigan ustedes progresando. Ya conocen, en efecto, las instrucciones que le hemos dado de parte del Señor Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tú siervo escucha. Háblame, que quieres de mí. Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame, yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo. Pues hasta las estrellas se bambolearán, entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta para que los vicios con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida, no entorpezcan su mente, no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos. Porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. Iniciamos entonces, queridos hermanos, un nuevo tiempo litúrgico, un nuevo año, que empieza con este periodo del Adviento. Adviento. Adviento es un tiempo de espera, pero no una espera pasiva, sino una espera activa. Imaginamos dos escenarios, dos escenarios. Un escenario, el jefe esperando a sus trabajadores para que organicen todo en la casa. Eso sería una espera pasiva. Está esperando que lleguen los que van a arreglar. Eso es un escenario. Otro escenario distinto, los trabajadores organizando todo porque pronto va a llegar el jefe y quiere todo ordenado. Entonces, eso es una espera activa. Están arreglando para que cuando llegue, esté todo bien bonito y diga, lujo. ¿Verdad? Entonces, son diferentes modos de esperar. Nuestra espera como cristianos en este tiempo de Adviento es la espera de los servidores arreglando todo porque llega el jefe. Llega el Señor, nuestro Salvador. Y ese arreglar todo, pues, se da en varias dimensiones. Tres, específicamente. Una espera en el mundo, un Adviento que se dio en la historia de la humanidad, años de preparación para que en medio de la historia se encarnara el Salvador y llegara al mundo el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tomó cuerpo en el seno de la Virgen Santísima que hoy está aquí presidiendo el altar y tuvo el apoyo ella para esa misión de San José que también tenemos aquí presidiendo el altar porque son personajes importantes en este tiempo de Adviento. Eso se dio en un Adviento que se llama Adviento Histórico. Todos los años cuando recorremos la historia de la humanidad y encontramos a estos personajes con todo su esfuerzo, su trabajo, su dedicación, su apoyo para que en medio de la humanidad estuviese el Salvador y estuviese sano y salvo, aún en medio de dificultades, ahí estaba María Santísima y San José logrando resguardar la vida, la integridad y el bien del niño Dios. Y otra dimensión, esa es la dimensión histórica, lo que aconteció allá hace dos mil años. Otra dimensión es la dimensión espiritual, que es la que vivimos ustedes y yo ahorita en el dos mil, dos mil veintiuno, estamos en dos mil veintiuno, ¿sí? Eso, dos mil veintiuno, yo ya dije que llegue el dos mil veintidós, pero es para que me den los regalos del año nuevo. Bueno, en el dos mil veintiuno, ese Adviento será un Adviento histórico, Adviento, perdón, ay Dios mío, se me enredó la lengua mi debió, un Adviento espiritual, espiritual, porque es espiritualmente que ustedes y yo vamos a arreglar todo para el nacimiento del Señor. Por supuesto que ello ayuda o engloba también una experiencia práctica, ¿no? Unos pintan, otros hacen pesebre, otros hacen la corona en su casa. Ah, por cierto, los que tienen la corona ya deberían apagar las velas, sí la apagaron después del Evangelio y apagan las velitas. Otros hacen la corona, otros arreglan con luces, decoran, ponen bombillitos y un montón de cosas que en el tiempo presente, pero la llegada del Salvador es una llegada espiritual. El Señor nace ahí en el pesebre, se hace presente en medio de nosotros y de manera especial se dice, preparemos un espacio en nuestro corazón y que el nacimiento del niño Dios se viva en el tiempo presente. No celebramos el cumpleaños del niño Jesús, que muchas veces dicen, pero si es que el día nació, entonces ¿por qué no celebrar el cumpleaños mejor y le picamos una torta y le cantamos cumpleaños y hacemos un baile? No. ¿Por qué no es el cumpleaños o celebrar nada más el cumpleaños? Porque en el hoy nace el Señor. Por eso muchos, aunque ponen el pesebre, ponen ahí en nacimiento María, José, la, ¿cómo se llaman ahí? Los reyes magos y ponen, ¿qué más es? La mula y el güey. Ajá, eso. Y un gallito, dicen allá, porque cante cuando nacen el Señor. Ajá, y una estrella. Y un montón de ovejitas, dijo en estos días un señor que estaba comprando muchas ovejas y compre mucho ganado y compre muchas cosas. Y yo, no, no, es que no soy ganadero, yo estoy comprando los animalitos del pesebre. Bueno, entonces, todo lo que ustedes decoran y ponen muchos en medio del pesebre ahí a Jesús y le ponen un pañito encima, tatapado. Otros lo dejan guardadito por allá en un lugar especial y lo ponen ese día, el 24 en la noche, a medianoche después de la misa. Entonces, ese nacimiento en el hoy, tiempo presente, y nace el Señor y nos alegramos y le damos esa importancia que tiene vivir ese misterio. Y escucharemos los ángeles cantar en gloria al Señor porque nació el Salvador y nosotros nos llenamos de gozo en el Señor. Bien, eso es un adviento, ¿cómo es? Ah, espiritual. Entonces, ya pasó el adviento histórico hace dos mil años. Hoy vivimos en el 2021, celebramos un adviento espiritual. Y todo no acaba aquí, todo no acaba aquí. Hay otra dimensión que es el adviento escatológico, ¿sí? Que es el momento que escuchamos en el Evangelio hoy, viene el Salvador. Se presentará en medio de nuestro mundo, en una experiencia distinta, maravillosa, sorprendente, que a algunos les da miedo, a otros les da terror y a otros les da alegría, ¿sí? Prepárense y alégrense, dice allí, porque llega la hora de su liberación, ¿sí? Que no vamos a quedarnos aquí en este mundo para siempre, no. Va a llegar el Señor y vendrá a buscarnos porque eso fue lo que Él dijo. Voy y les prepararé un sitio, cuando vaya y les prepare el sitio, vendré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. ¿Ustedes quieren ir para allá? Para el lugar que preparó Jesús para ustedes y para mí también. Bueno, entonces nos preparamos porque nuestra vida tiene su plenitud en la presencia del Señor en su gloria. Entonces es lo que se llama adviento escatológico. Al final de nuestros días nos viviremos, viviremos ese momento especial en el cual el Señor se presentará, se hace visible, llega a nuestras vidas, llega a nuestras realidades, llega a nuestro, a nuestro acontecer. Dice, si velen pues y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que hay que suceder y compadecer seguros. Claro, todos esos advientos así desde ese lado es muy bonito, ¿verdad? Muy bonito, ay qué bello, tan lindo. Pero eso tiene también una parte contraria, que es lo que yo, bueno, sucede pues. No todo es color de rosa, dicen ustedes por ahí a veces, ¿no? Ay, sí, no todo es así tan lindo, padre. Usted dice puras cosas bonitas allá y los veo, no lo dice. Bueno, hoy voy a decirle cosas feas. ¿Quiere que le diga cosas feas? No, pero lo voy a decir aunque no quiera. Bueno, resulta ser que a ese muchachito que iban a ser en el adviento histórico, que por poquito a la mamá le echan piedra, ¿sí? Porque una mujer que no está conviviendo con su marido y está embarazada, entonces era pasada por adúltera y le tocaban que apedrearla, ¿sí? Eso es lo feo, en medio de ese proyecto. ¿Qué es lo feo? Una mujer embarazada en sus días de dar a luz, tener que hacer un viaje porque al rey se le ocurrió hacer un censo en ese tiempo. Entonces tiene que ir a empadronarse y a registrarse en la tierra de su marido, San José. Por eso irse en los últimos días de su embarazo, que debía estar quietica y tranquilita, pero que ella tiene que hacer ese viaje de recorrido para llegar hasta Belén. Claro, tiene otro contexto, pero si le dicen ahorita a una mujer embarazada, ¿qué tiene que? Porque si les preocupa ir a dar a luz de Valera, que van en carro, ¿verdad que sí? O irse desde su casa hasta ahí al hospital, ahora más una experiencia de estas de tener que ir en un viaje a pie o caminando. ¿Cómo es lo mismo? Lo mismo, ¿verdad? ¿A pie o caminando? ¿Sí? ¿Es igualito? ¿No? Bueno, o en burro, pues. Entonces ahí a caballito en la burrita, en esa experiencia difícil. No todo es bombonito. Ay, sí, tan lindo, María y José. Pasaron momentos duros. El muchachito recién nacido y tiene que correr, huir del país para que no lo maten. Imagínense, ustedes le van a matar a su hijo, ¿qué hace usted? Pues yo me le enfrento, sí, pero es que usted solito o usted solita con un montón de bichos feos que quieren arremeter con lo más preciado que usted tiene, ¿verdad? Porque dicen las mamás, ay, es que mi hijo es tan lindo y es lo mejor que me pasó en la vida. Hasta los papás también dicen eso, ¿verdad que sí? Eso es una maravilla y es la bendición que yo tengo. Imagínense que venga alguien y quiera quitarle ese ser más amado solamente por capricho. Ay, entonces ahí correr, sí, correr. Irse de su lugar de confort, de tranquilidad para resguardar la vida. Y así varios acontecimientos que no son tan, tan, tan bonitos. Tan bonitos, sí, el muchacho después de grande predicó, hacía milagros y era bonito. Lo agarraron y lo clavaron en una cruz, muerto. Vio, entonces son acontecimientos. ¿Cuánta adversidad hay? El demonio se opone al proyecto de Dios. El demonio, esa es la conclusión. El demonio, eso fue en el acontecimiento histórico. Acontecimiento histórico. Vamos a la otra dimensión, la espiritual. Espiritual. Casi que lleva lo mismo entre la espiritual y la escatológica, porque el adversario es el diablo, ¿verdad? Pero ve, aquí entonces dice así el Evangelio, y pongan atención, pongan atención dice el Evangelio. Lo dice Jesús, yo lo estoy leyendo, ¿no? Cuando esta cosa sucede, pongan atención. Levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta hoy. ¿Cuál es nuestro adversario hoy en nuestro tiempo presente? Los vicios, el libertinaje, la embriaguez, las preocupaciones de esta vida que entorpecen la mente y aquel día llega y estamos desprevenidos. Bueno, eso también asuntése hoy en el día, ¿sí? Ay, que llegó el pesebre, y yo estaba haciendo las que más, y no me dio, llegó el pesebre, dice el otro día la señora corriendo, haciendo el pesebre el 24 a las 6 de la tarde, porque no le había dado tiempo de arreglar nada. ¿Por qué? Porque estaba en otras cosas, en otros menesteres necesarios en la vida, para la vida, la familia, y las ocupaciones, y los trabajos, y las cosas que tenían que hacer, no le dio tiempo a hacer el pesebre. Cuando se dio cuenta ya era 24, ¿no? Porque eso, como te pasa el tiempo tan rápido, dicen todos, entonces ahí. Pero resulta ser que así es en la vida, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Que a un señor se llegó la hora de la muerte y no había podido casarse, me acuerdo yo, cincuenta y piquitos años estaba viviendo en concubinato con la señora, vivieron ajuntados, y tuvo un accidente, y estaba muy malito, y me mandó a llamar. Padre, que yo quiero casarme. Entonces yo le echaba broma, que era así como casi que, amigo mío, casi de esos, amigos míos. Y entonces yo le decía, ay, ya, ¿para qué se van a casar, no se va a morir? Y el padre no le diga así, no es que él está malito, enfermo, pero igualito, pues él sabía que estaba así ya muriéndose, y entonces dijo, padre, yo me quiero casar. Le pasó la vida, es que pasaron rapidito, 55 años, Dios, 54 años tenía viviendo con la señora. Eso pasó muy rápido, padre, fue una abrir y cerrar de ojos, eso es rapidísimo. La vida, la vida, la vida. Eso no es que el Señor sea malo, no, es que el Señor Jesús nos dijo en el Evangelio, si pongan atención, levanten la cabeza, pongan de pila, porque mire, el tiempo pasa, y cuando venimos a ver, ya estamos listos para la, dice así, listos para la olla, ¿sí? Ay, Dios mío. Bueno, hoy pidámosle al Señor, entonces, digámosle a Jesús hoy, este primer domingo de Adviento, que nos conceda a nosotros la gracia de prepararnos, de ver que hay cosas hay que arreglar, que cosas hay que acomodar a nivel físico, a nivel histórico, a nivel escatológico, a nivel espiritual, que esa gracia de Dios del nacimiento, pues podamos, este año 2021, vivirla en plenitud, como si fuera nuestro último año, no importa que el año 2022, no nos vayamos al cielo todavía, pero que este año 2021, el gozo del nacimiento del Salvador, sea pleno, y llene nuestro corazón de alegría. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo de la Tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de los infiernos, el tercer día de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, y ya de venir a juzgar la vida de la muerte, creo en Espíritu Santo, la Iglesia Católica, el poder de los santos, el orden de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Al inaugurar este tiempo de gracia que nos prepara para la venida del Salvador, presentemos nuestras súplicas sinceras a la misericordia inagotable del Padre, y con esperanza, digamos juntos, ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! Oremos por el Santo Padre, el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, que rebocen de amor mutuo junto al pueblo fiel, y se conserven irreprochables en la santidad, preparándose a recibir al Señor, que ya viene a salvarnos. ¡Ven, Señor Jesús! Oremos por Venezuela y las necesidades de su Iglesia, de su pueblo e instituciones, que el Señor nos dé la gracia de vivir como conviene, para agradar a Dios, que reine en nuestra patria los valores del Evangelio, a fin de vivir en una sociedad democrática y justa, con progreso, libertad y bonanza. Oremos. ¡Ven, Señor Jesús! Oremos por las necesidades de los conductores de la sociedad, padres y madres de familia, maestros, políticos y gremios de trabajadores y empresarios. Que Dios nuestro Señor les conceda en este tiempo de Adviento una oportunidad de reflexión y conversión. Oremos. ¡Ven, Señor Jesús! Oremos para crecer en la comprensión de los dones del Espíritu Santo, que el Señor aumente en nosotros la intuición espiritual, de modo que estemos atentos a descubrir y discernir la voluntad de Dios en los acontecimientos que anuncian su llegada. Oremos. ¡Ven, Señor Jesús! Oremos para ser librados del mal. Que el Señor proteja nuestras almas y cuerpos de todo peligro. Bendiga nuestros hogares, aparte de nosotros toda preocupación e inquietud. Y así, libres de todo terror y angustia, acudamos seguros al encuentro del Señor. ¡Oremos! ¡Ven, Señor Jesús! Padre Santo, escucha las súplicas que con fe te dirigimos por medio de Jesucristo tu Hijo. Sabemos que vendrá con gran poder y majestad a restaurarnos. Concédenos a esperarlo con un corazón limpio. Tú que vies y reina por los siglos de los siglos. Nos sentamos. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor, también es mi dolor. Es la ilusión, mi sueño, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y lléname. Y lléname, cambia mi pan en tu carne, y mi vino en tu sangre, y a mi, Señor, renuévame. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano, y lléname. Y lléname, cambia mi pan en tu carne, y mi vino en tu sangre, y a mi, Señor, renuévame. Límpiame y sálvame. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor lo reciba en tus manos y este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santidades. Acepta, Señor, estas ofrendas que hemos tomado de tus mismos dones y concédenos que esta Eucaristía que estamos celebrando nos alcance la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. A quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de Madre, Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Amos de gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro arzobispo el Cardenal Porras Cardoso su obispo auxiliar Luis Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuerda también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los Santos Apóstoles Santa Lucía Beato José Gregorio Hernández y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén como hijos de Dios hagamos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor es de siempre con todos ustedes y con tu espíritu vamos a cantar el Cordero Cordero de Dios que guías el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos 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 la paz hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y sangre de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna Amén para los que no pueden hacer la comunión sacramental hacemos la oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás ni aparte de ti Amén hermano Gracias. 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 Maranatha, ven Señor Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús. Algunos avisos de interés para todos. Mañana lunes y el martes las celebraciones a las cinco desde el santuario de San Benito. El miércoles ya será primero de diciembre. Ay Virgen Santa, ya llegó diciembre. Entonces el primero de diciembre se hace una tradicional misa que llaman la misa del gallo. Al canto del gallo hacemos la misa anunciando que llegó diciembre. Por ahí dijeron que nos iban a regalar unas bombas para lanzar ese día a las cuatro de la mañana. Vamos a ver quién es el que las va a traer. El que tenga pueda guardado o el que pueda pasa allá abajo por donde las venden y trae esta semana. Ese día vamos a despertar todos con el sonido de las bombas y las campanas. Miércoles primero de diciembre a las cinco de la mañana será la Eucaristía. Desde acá de la Basílica. Yo creo que también la van a transmitir por la radio por si acaso. Entonces puedan también participar desde casa. Y bueno a las cinco también la misa comunitaria. Todos esos días miércoles, jueves y viernes. El viernes será primer viernes de mes. Entonces tenemos la celebración en la mañana, ocho de la mañana. Se hace la exposición del Santísimo. Durante todo el día está el Santísimo expuesto. Como inicia el tiempo de Adviento, normalmente se hacían jornadas de confesión. Esta vez no se podrá hacer la jornada de confesión. Pero vamos a hacer, Dios mediante el viernes, primer viernes de mes, un acto penitencial comunitario. Para que todos los que puedan participen y vivan ese momento. A las cuatro de la tarde, a través de la radio, de la televisora y los que estén acá en adoración al Santísimo, pues que puedan hacer el seguimiento. Lo digo desde hoy, para que vayan haciendo ese examen de conciencia. Van anotando sus pecados ahí en un papelito, lo que van recordando durante toda la semana. Pídanle, miren, eso es fácil. Usted le dice al Espíritu Santo que le ilumine y que le traiga a su memoria, a su mente, todos esos momentos en los cuales ha fallado delante de Dios. Y ha ofendido a Dios, ha ofendido al prójimo, se ha dañado a sí mismo o ha dañado el medio ambiente. Y con la luz del Espíritu Santo, ah, y también le pide al ángel de la guarda, que ha estado siempre al lado suyo, acompañándole en cada momento, y que ha visto, pues, esos episodios en los cuales su vida no ha sido tan agradable a los ojos de Dios. Que recuerde en su mente ese momento, cuando se acuerde de ello, lo anota, lo anota, lo anota. Si guarden el papelito bien guardadito, no lo dejen por ahí tirado, porque después alguien lo encuentra y se vea que le da un infarto. Entonces, van anotando, van anotando, de aquí al viernes. El viernes, Dios mediante a eso de las cuatro de la tarde, a través de la radio, a través de la televisora, hacemos una jornada de oración de bendición, un acto penitencial, invocando la misericordia de Dios en bendición sobre cuantos se han arrepentido y cuantos proponen delante de Dios cambiar su vida en bendición y hacer las cosas mejor de ahí en adelante. Entonces, primer viernes, un acto penitencial, cuatro de la tarde. Bueno, el sábado 4 de diciembre inicia las novenas de Santa Lucía. Va a estar toda la novena de Santa Lucía a través de la radio, de la televisora, acá antes de la celebración de las cinco. Todos los días. Unido a esas celebraciones, habrá también unas misas en algunas comunidades. Habrá misa en la man comunidad el domingo, el próximo domingo. Y así, en algunas comunidades que se celebra Santa Lucía. Estamos organizando, bueno, ya se organizó el cronograma de modo tal que pueda visitar o celebrar en cada comunidad y visitarla por lo menos una vez durante este mes. En algunas iré en tiempo de preparación a Santa Lucía, en otras iré en aguinaldos y en otras iré después, depende. A unas iré yo, a otras iré al diácono, ahí nos turnamos las celebraciones para que podamos entonces hacer esa experiencia ahorita en diciembre. De todas formas, todos los domingos en las comunidades están los ministros, igual ellos estarán preparando sus novenas de aguinaldo y todas las celebraciones normales. El domingo, pues entonces, no, el sábado estaremos en Tafallés, Santa Cruz de Tafallés y Tafallés. Celebramos San Benito y celebramos... En Santa Cruz celebramos San Benito y en Tafallés celebraremos la Virgen del Perpetuo Socorro. Sí. Dios mediante, en la tarde. Y el domingo tendremos la misa allá arriba en la mancomunidad, unido a ello la celebración de alguna santificación de hogares, unos matrimonios que se han estado preparando y habrá jornadas de bendición, de santificación de hogares, de manera especial para personas que vivían en concubinato y que ahora, pues, quieren bendecir su familia. Este próximo domingo, dos de la tarde, la mancomunidad. Recordarle que aún queda ahí en la oficina calendarios, los almanaques del año que viene, ustedes quieren tener en su casita, pasan por allí, buscan cada uno el suyo o lleve para sus vecinos. Y también recordar, ahí en la puerta de la iglesia, para los que no cargaban efectivo, no se pudo dar la ofrenda, ahí está el señor Osuna y tiene un equipo de punto. Entonces, ahí van ustedes y hacen su ofrenda a través de la tarjeta. Para los que están en la casa, que dijeron, padre, pero que estoy en la casa, ¿cómo hago para hacer la ofrenda a la misa? Y no apagaron la radio a la hora de que pasa la perola. Entonces, desde la casa pueden hacer la ofrenda a través de una transferencia a la cuenta de la basílica. Ahí ustedes la tienen. Si no, pregunten, que ahí muchos la tienen o la salida allá en la cartelera de la basílica está también la cuenta, pueden hacer su ofrenda directamente. Que Dios les bendiga a todos. El Señor nos mostrará su misericordia y nuestra tierra producirá sus frutos. Oremos. Por nuestra participación en esta Eucaristía, enséñanos, Señor, a no poner nuestro corazón en las cosas pasajeras, sino en los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios omnipotente y misericordioso los santifique con la celebración de este Adviento y los llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno glorioso. Amén. Que durante toda la vida les conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. Amén. Que los enriquezca con los premios eternos cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, aquel de cuya encarnación se alegran ahora. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Amén. Gracias. Gracias.